Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La filiación divina. Hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia. Necesitamos alcanzar este estado supremo de la existencia humana, la iluminación, el despertar, la conexión con nuestra esencia, el estado de santidad. Hermanos y hermanas, recordarles que cuando entremos, cuando el Espíritu Santo nos conecte con nuestra esencia, pues estaremos conectados siempre con lo esencial. Esto es una característica sumamente bella, sumamente hermosa, sumamente sublime de la iluminación, del estado de santidad, del despertar. No hay distracción, siempre estamos en este estado alerta de conciencia. Nuestros hermanos franceses hablan de una presencia de espíritu constante, es decir, siempre atento a la hora, siempre atento al presente, siempre atento a lo que se hace, siempre atento al otro. Repito, cuando estamos conectados con nuestra esencia, siempre estaremos conectados con lo esencial. Siempre daremos al otro, a la otra, en la relación con los demás, la palabra oportuna, el gesto adecuado, la acción eficaz. Comprenderemos realmente todo a través de la esencia de esa realidad. La esencia de un libro, la esencia de un idioma, la esencia de un acontecimiento. Por fin aprenderemos a leer correctamente los acontecimientos, a interpretar correctamente los signos de los tiempos. Y esa frase, ¿verdad?, que siempre citamos de Oscar Wilde, la distracción es el crimen fundamental del espíritu, ya no se da en la persona iluminada, no se distrae, está conectado con su esencia y por tal razón siempre estará conectado con lo esencial. Pero recordemos, hermanos, hermanas, ya hemos hablado de esto, lo repetimos, que lo esencial es estar conectado con nuestra esencia, ¿verdad? Y lo esencial es estar conectado siempre con la voluntad de Dios. Ya hemos dicho que distraerse es salirse de la órbita de la voluntad del Padre. Y aquí tiene razón Oscar Wilde, como la distracción es el crimen fundamental del espíritu. Desde este enfoque religioso, lo peor que le puede pasar al espíritu humano es salirse de la voluntad del Padre, lo peor. El Padre es el que sabe, su voluntad siempre es buena, su voluntad siempre es perfecta, su voluntad siempre es buena, perfecta, verdadera, noble, santa. Entonces una persona conectada con su esencia siempre estará conectada con la verdad del Padre, con la voluntad del Padre. Podrá decir con Jesús, yo hago siempre lo que a él le agrada, siempre lo que a él le agrada. Entonces busquemos, hermanos, hermanas, esa conexión con nuestra esencia para que siempre estemos conectados con lo esencial. Y lo esencial es cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tenemos hoy, hermanos, hermanos, un hermosísimo texto que encontramos en el segundo libro de los Macabeos. En el capítulo 1, el verso 3, es una carta de los hermanos judíos que viven en Jerusalén a sus hermanos judíos que viven en Egipto. Y en el verso 3 del capítulo 1 dicen, Que a todos os dé corazón para adorarle y cumplir su voluntad con corazón grande y ánimo generoso. Qué hermoso texto, ¿verdad? De unos hermanos a otros hermanos. Que a todos os dé corazón para adorarle, adorar a Dios. El acto religioso más profundo, hermanos, hermanas, es la adoración. Y pidamos esta gracia de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y esto es otra belleza, hermanos, hermanas, porque en la conexión con nuestra esencia ya todo es sublime. Cuando estamos conectados con nuestra esencia, por fin adoramos al Padre en espíritu y en verdad. Lo adoramos en espíritu y en verdad. Adorar, repito, la adoración es el acto supremo de la conciencia creyente. Postrarse ante Dios y adorarlo como Jesús nos ha enseñado, en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Y cumplir su voluntad con un corazón grande. Qué belleza. Adorar, adoren a Dios. Por eso la Biblia siempre nos entra, hermanos, hermanas, con lo esencial. Que lo importante, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Que es lo importante, cumplir su voluntad con corazón grande. Cumplir la voluntad de Dios. Como nos enseñan los grandes de la Biblia. Como nos enseña Abraham. Habló Dios, hay que obedecerle. Abraham, el capítulo más hermoso, hermanos, hermanas, del ciclo de Abraham, es el capítulo 22. Donde Abraham nos dice que siempre debemos obedecer a Dios. No importa lo que Él nos pida. Obedecer, eso es lo importante. Entonces, estos hermanos le escriban a sus hermanos judíos en Egipto. Y cumplan la voluntad de Dios. Por encima de todo, solo esencial. La voluntad de Dios siempre es buena, nos enseñará Pablo. Siempre es perfecta, siempre es santa. Y la voluntad de Dios, hermanos, hermanas, siempre nos humaniza. Siempre nos humaniza, siempre nos hace más grandes. Siempre ganamos, hermanos, hermanas, cuando cumplimos la voluntad de Dios. Y el ejemplo mayúsculo es Jesús. La salvación del género humano, la redención del género humano, la divinización del género humano, cuesta. La sangre, el dolor de Jesús. Y el cumple, se somete a la voluntad de Dios. Y finalmente, son dos cosas importantes. Su voluntad con corazón grande y ánimo generoso. Ánimo generoso, jamás ser mezquino con Dios. Un ánimo generoso, aquí estoy, Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Aquí estoy, Señor. Dirá el gran Samuel. Aquí estoy, Señor, para cumplir tu voluntad. Hermanos, hermanas, los hombres y mujeres de la Biblia, que han cultivado una amistad profunda con Dios, siempre nos enseñan lo mismo. En el Antiguo Testamento, el paradigma de esta obediencia al Padre será siempre Abraham. Y en el Nuevo Testamento, el paradigma de esta obediencia al Padre Jesús y María. María, he aquí la esclava del Señor. Hágas en mí según tu palabra y Jesús, mi alimento es cumplir la voluntad del Padre. Hermanos, hermanas, dos cuestiones fundamentalísimas en esta hermosa carta de los hermanos judíos que se encuentran en Jerusalén, a sus hermanos que se encuentran en la ciudad de Egipto. Que Dios Padre, ya ve Dios, dirán ellos, les dé un corazón grande. Adoren a Dios, adoren a Dios y cumplen su voluntad. Y qué hermoso, hermanos, hermanas, la oración es un acto, perdón, la adoración es un acto, es una modalidad de la oración. Podemos decir el más sublime. Hay que orar, hermanos, hermanas. Hay que orar. Orar y orar y orar. Hay que revisar el tiempo que dedicamos a la oración. Eso de dedicarle a Dios 20, 30 minutos al día, eso es muy poco. Jesús oraba tres horas todos los días. Y una vez al mes o dos veces al mes oraba 12 horas. La noche entera en la oración de Dios. Se levantaba de madrugada. Hay que orar, hermanos, hermanas. Y más en este mundo tan complicado, en este mundo tan hostil a Dios. En este mundo que debemos evangelizar la oración, hermanos, hermanas. Y cumplir la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Adoremos a aquel que en el cumplimiento de la voluntad de Dios derramó su sangre por nosotros. Y nos ha salvado. Y nos ha redimido. Y nos ha divinizado. Y nos ha hecho hijos e hijas de Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Amén. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima Santa Isabel, para que despierte en nosotros la conciencia filial. Oremos, amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amén. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros, oh amado Jesús, la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, de la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Que la bendición de Jesús acompañe toda la jornada de tu día. Amén. Amén.